El bullying es un problema conductual que se presenta muy a menudo en las escuelas de nuestra región. Va aunado a la pérdida de valores, una pobre educación y la escasez de recursos económicos, aunque también se presentan en niveles socioeconómicos elevados, como una muestra de poder. De esto nos amplía la titular de la Asociación Civil Ergos de San Andrés Tuxtla, profesora Sonia Hernández. Un psicólogo de lo que es bullying, autoestima y sobre todo violencia intrafamiliar, lo hemos llevado a diferentes instituciones como son la primaria Mariano Matamoros, también en la laguna de Majahual, que ya se le está dando seguimiento y posterior a grupos ciudadanos. Pues mira, se están perdiendo los valores, cada vez la economía de nuestro país impacta y más en las comunidades. Las familias tienen que emigrar y pues esto tú lo sabes que lo que hace es una desintegración familiar y pues no hay quien dirija lo que es el rumbo de la familia y se pierden valores. Lo que es en bullying pues lo manejamos nada más en las escuelas. Se dan en cuatro fases, que es lo que es verbal, físico, gesticular y también en los medios de comunicación. El FEIS ha sido uno de los medios para que ellos se agredan y pues estamos tratando de que los jóvenes pues ahora sí que rescatemos esos valores y podamos bajar el índice de violencia.